Se continúa trabajando de manera intensiva en el proyecto de reactivación económica en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, que impactará a 15 mil personas de la región. Para ello logramos un financiamiento de 160 mil pesos provenientes del CONCITEP para desarrollar el proyecto Senderos de Metla Cuella. Derivado de la firma del convenio de colaboración con la Agencia Estatal de Energía, se recibirán también 697 mil pesos para el desarrollo del proyecto Banco de Pruebas de Hidrógeno con un Electrolizador Alcalino. Del 16 al 19 de noviembre del 2021, la UTP fue sede virtual del 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa, realizando 18 conferencias magistrales, 12 conversaciones educativas y 1.543 contribuciones presentadas. Con el programa Skill for Prosperity se ha trabajado en preparar a estudiantes en cuatro tópicos, teniendo un aforo de 400 estudiantes y 73 trabajadores para la certificación en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Renuevo ante ustedes mi compromiso de inspirar para innovar, innovar para educar y educar para transformar.